Cuando esté en la cima del mundo, te seguirán mi recuerdo. Buscarás otro cuerpo, pulando mis besos. Tarde será, tarde será. Cuando esté en la cima del mundo, te seguirán mi recuerdo. Buscarás otro cuerpo, pulando mis besos. Tarde será, tarde será. Cuando esté en la cima. Ya no te es imposible. No somos compatibles. ¿Cómo es posible? Que ahora quieras volver. Tú me llamas y no estoy. Me buscas, pero no estoy. Porque tengo otra en mi cama. Y me lo haces mejor. Tú me llamas y no estoy. Me buscas, pero no estoy. Porque tengo otra en mi cama. Y me lo haces mejor. Yo entiendo que el tiempo pasa corriendo. Que si yo no te tengo, te puedo olvidar, te puedo olvidar, te puedo olvidar. Yo entiendo que el tiempo pasa corriendo. Que si yo no te tengo, te puedo olvidar. Cuando esté en la cima del mundo, te seguirán mi recuerdo. Oye, buscarás otro cuerpo, pulando mis besos. Tarde será, tarde será, cuando esté en la cima. Yo creo que te busqué, yo creo que te cuide. Por un millón te beso, vuelvo con usted. El mundo devuelto y me pegué. No me digas que quieres volver. No me importa tu pelo y tu piel. En tu juego no voy a caer. No te cuente, no te quiero vivir en mi camino, salte. En mi corazón ya no existes. Saludos a ti, Camila. Si ya te tuve, ni me conocías. Pero ahora somos el famoso. Quiero ser parte de mi vida y no, no. Yo entiendo que el tiempo pasa corriendo. Que si yo no te tengo, te puedo olvidar, te puedo olvidar, te puedo olvidar. Yo entiendo que el tiempo pasa corriendo. Que si yo no te tengo, te puedo olvidar, te puedo olvidar. Cuando esté en la cima del mundo, te seguirá mi recuerdo. Buscarás otro cuerpo, pulando mis besos. Tarde será, tarde será. Cuando esté en la cima del mundo, te seguirá mi recuerdo. Buscarás otro cuerpo, pulando mis besos. Tarde será, tarde será. Cuando esté en la cima. 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 Buscarás otro cuerpo, pulando mis besos. Buscarás otro cuerpo, pulando mis besos.